Vamos a hablar ahora de una noticia que viene de Olavarría, porque al parecer hay familias evacuadas por el clima, por las incesantes lluvias que estuvimos sufriendo en este último mes. Por eso estamos en comunicación telefónica con Raúl Ferreira, quien es jefe de bomberos de Olavarría. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por atendernos. No, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mariana los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Bueno, cuénteme, ¿cómo es la situación en Olavarría en estos momentos? Bueno, mirá, vos sabés que te voy a hacer un poquitito de historia. Nosotros veníamos un poco con este fenómeno, ya se nos venía anunciando que algo podía pasar. Ya en mayo pasado habíamos tenido una crecida importante en el arroyo Tapalqués, un arroyo que cruza por toda la ciudad, con lo cual había llovido alrededor de 180 milímetros. Pero se había estado al límite del desborde. Así todo nos trajo una complicación atrás de la ruta 226, donde la zona es un poco más barra y hay un caserío importante, donde vive una gran cantidad de gente. Pero como a los dos días salió el sol, todo quedó en la nada, hubo que hacer pequeñas rescates y ahí quedó todo. Independientemente, uno miraba las noticias por internet y no eran las mejores. El tiempo no cambiaba, con lo cual empezamos a sospechar. Es más, en casi todo ese mes habían llovido casi 210 milímetros. Las cosas estaban altas, o sea que el agua caía y corría, ya no chupaban. Nosotros veníamos de una sequía de casi 3, 4 meses. Bueno, se empezó a hacer una vigilia constante del arroyo Tapagué. Y bueno, esto no fue todo, siguió lloviendo permanentemente. Y el último fin de semana, con los últimos aguaceros, se desbordó en la parte más crítica, que es para la Ruta 226, donde hubo que evacuar alrededor de 90 personas, entre que van adultos, mujeres y niños, llevándolos a los distintos lugares de evacuación que estaban dispuestos por la municipalidad. Se trabajó en conjunto con policía, con ejército, defensa civil, el municipio, y se trabajó muchísimo. La verdad que pasamos horas mojados ahí tratando de rescatar cada vez más gente, llevándole comida, remedios, ropa, porque bueno, evidentemente la suba fue importante. Si bien es cierto que las obras hídricas hizo que una vez que dejara de llover el arroz escurrir rápidamente, pero bueno, el daño ya estaba hecho, ¿me entendés? Sí. ¿Y cuál es la situación en este momento de estas 13 familias? Bueno, mira, hoy todo volvió a la normalidad, toda la gente que estaba en los centros de evacuación volvió a sus casas. Lo que habrá que hacer en algún momento... Raúl, si me puede escuchar, estamos perdiendo la señal. Raúl, ¿me escucha? Sí, estamos perdiendo la señal, no se la escucha claramente. Si se están hablando de un celular, le recomendaría que se quede en el lugar... Un poquito, estoy sentado en la oficina. Ahí se lo escucha bien. Me explicaba que ya habían vuelto a sus hogares, entonces, las 13 familias. Sí, ya habían vuelto a sus hogares y lo único que queda es que, bueno, es una problemática del gobierno municipal de tratar de hacer alguna muralla o darle una solución a toda esa zona, a toda esa gente que, lamentablemente, con las subas de este arroyo están medicados en forma instantánea, ¿no es cierto? Después hubo abnegamientos en distintos lugares, pero ya no es por el arroyo, sino por zonas, por agua que viene bajando desde la sierra, o no te olvides que Olavarría, es una comunidad, una comunidad grande, de 150.000 habitantes, que también está rodeada, a su vez, por sierras, con lo cual el agua baja muy rápidamente y hace abnegaciones en los barrios que están muy cerca de la sierra, que también eso es un problema, pero la verdad es que escurre muy rápidamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿podemos decir que en las próximas horas la situación ya se va a normalizar completamente? Yo creo, yo te diría que a hoy la situación está controlada, total y absolutamente. Bueno, es una muy buena noticia, Raúl. Le agradezco mucho la comunicación telefónica que nos haya informado, entonces, al respecto de cómo está Olavarría en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengan muy buen día. Gracias, buen día, adiós. Adiós. Estábamos hablando con Raúl Ferreira, jefe de bomberos, que nos estaba explicando la situación que está viviendo Olavarría en estos momentos. Afortunadamente, todas las personas que habían estado en estado de evacuación, ahora se encuentran de regreso en sus hogares y el agua está drenando rápidamente, como así lo explicaba hace minutos nada más. Estábamos hablando con Raúl Ferreira.